Presidencia ilegal 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 institución bajo su subordinación para retirar del cargo al señor Petro sencillamente ya no es el presidente de Colombia cada segundo que permanezca en el cargo lo hace por fuera del estado de derecho y es una afrenta a la nación significa gobernar de hecho es una violación de la constitución es una justificación del desorden y de la desobediencia civil y es una provocación a la violencia cada segundo que permanezca en el cargo es una ofensa es una bofetada a nuestras fuerzas armadas que no pueden bajo ningún argumento constitucional o legal obedecerle a quien ya no ostenta el rango de comandante en jefe de las fuerzas armadas de la república si ellas admiten tal deshonor tal traición a la patria que se atengan a las consecuencias de la anarquía y de la barbarie que su laxitud y cobardía producirían soldados de la patria es su función garantizar el orden constitucional retirar de la presidencia al señor Petro una vez examinadas las pruebas por ustedes mismos no es un golpe de estado el golpe de estado es su permanencia en el cargo con su complicidad retirarlo de la presidencia es su deber